Ahora tú todas igual, ese es mi defecto Enamorado todo el mundo 99% ángel perfecto Más que un por ciento vagabundo Ese uno por ciento vagabundo Travieso y les gusta Enamorado todo el mundo 99% ángel perfecto Más que un por ciento vagabundo Ese uno por ciento vagabundo Travieso y les gusta Un por ciento